En esta ocasión vamos a ver cómo podemos trabajar de una forma básica con las carpetas, las operaciones básicas como crear, eliminar, mover una carpeta. Vemos que podemos realizar distintas acciones desde el botón nuevo que no lo habíamos visto en los vídeos anteriores. Aquí puedo añadir una carpeta nueva. Hacemos clic y introduciremos el nombre, por ejemplo, El Caminás. Y enseguida vemos que se incorpora en el área de trabajo. Otra forma de crear una carpeta sería sobre el fondo de la ventana, en el área de trabajo, botón de la derecha, nueva carpeta. Por ejemplo, Formación, Profesorado. Por último, desde el Camino de Migas que podemos encontrar aquí arriba, también desde este control podríamos realizar ciertas acciones. En este caso vamos a crear otra carpeta. Por ejemplo, Imágenes. Además, pues también podemos crear carpetas dentro de otras carpetas, como cualquier otro sistema. Podríamos entrar dentro de aquí del Caminás y pues aquí podríamos dar de alta o crear carpetas para los distintos módulos o asignaturas que impartimos. Por ejemplo, pues seguridad o también implantación de, bueno, casi creo que vamos a utilizar las siglas que normalmente utilizamos en estos módulos y lo tenemos. Otra cosa que también podemos hacer sería mover carpetas de una carpeta a otra. Por ejemplo, si yo ahora quisiera poner la carpeta Imágenes dentro de Formación de Profesorado, simplemente tendría que cogerla, hacer clic sobre ella, aguantar la pulsación y arrastrarla hasta la carpeta que yo quisiera, donde yo quisiera dejarla. También podría arrastrarla hacia el panel lateral y ahí también veis que podría ir dejándola donde quise, por ejemplo, dentro de Formación de Profesorado. Veis que me da un tiempo para deshacer, voy a hacer clic en deshacer y ya vuelvo a tenerla donde quería. También podríamos hacer otra, pues alguna carpeta más para, pues por ejemplo, si está en mi cuenta de trabajo, siempre alguna vez que necesitas poner algo que sea pues más personal, aunque solo sea pues los títulos de los cursos que estás haciendo. Para practicar un poco, pues podríamos poner dentro de Formación de Profesorado, pues, alguna carpeta más, pues si hacemos un curso sobre las tecnologías, podríamos crear una carpeta TIC y dejar dentro todos los archivos. Otra carpeta, pues podría ser que hemos hecho un curso de nuestra casa y vemos que podemos ir completando toda nuestra estructura. También tenemos que saber que si muevo una carpeta, también voy a mover todo el contenido que tengo dentro. Por ejemplo, si yo voy a poner Formación de Profesorado dentro de Personal, cuando accedo a Personal, lo podemos ver desde aquí también. Personal, tengo Formación de Profesorado y dentro tengo las carpetas que había en Formación de Profesorado. Vamos a volver a dejar Formación de Profesorado donde estaba y podríamos, pues, por ejemplo, arrastrarlo hasta mi unidad. Y volvemos a tenerlo donde queríamos. Las carpetas, aparte de esta distribución, pues podríamos también cambiarla haciendo clic en este control y tener una vista de cuadrícula. Esto cada uno le puede gustar de una forma u otra. Yo prefiero tenerlo en vista de lista. Normalmente, más que ordenados por el nombre de la carpeta o de los archivos, me gusta ordenarlo por última modificación. Si hacemos clic en última modificación y siempre tendría arriba del todo las carpetas o los archivos más recientes. Este es un vídeo de Román Carcillar, Profesor de Informática.